Hola y buenas a todos, bueno pues ya acabamos de quitarle a esta finca toda la retama luego ya cuando empiece a brotar, que ya empezará primero el patrón que es atlántica pues entonces pasaremos con una cura de la hierba aquí se ha estado dando de lado pero ya se va a cambiar como va este, veis como se nos da la cura pues se va a cambiar pues para que cuando luego salgan los trabajos ya mecanizados que se pille el hilo entero y como todavía el veneno no ha hecho mucho daño que no se notan demasiado los efectos pues esta primavera se borrará las líneas traversas que hay y bueno os voy a enseñar este árbol que es de los más adelantados que tengo en la plantación a un macho y os quería enseñar pues para que veáis como ya se ven las primeras yemas de las hembras también hay alguna por ahí que quizás tiene alguna yema y ahora pues cortaré el vídeo y vamos a ir más que nada pues para ver cómo está la finca del pizorro que es la que este año se le tiró la cosecha al suelo pues para que veamos cómo está de hoja y cómo va a cuajar fruto veis esta es una hembra nueva y no tiene yema de fruto ¿por qué? porque es muy nueva hasta los 4 o 5 años pues no empiezan a echarse mucho a fruto ahora vamos a ver ya una plantación vieja que también por culpa de los ciervos hay algunos nuevos y hay un poco de todo se puede decir que es una plantación que abarca todos los estados de crecimiento del árbol entonces vamos a hacerle una visitilla a ver cómo le ha sentado quitarle el fruto y a ver cómo va de fuerte para el año que viene bueno pues ya estamos aquí en la plantación vieja ahora os voy a enseñar árboles que se le ha tirado todo el fruto veis ahí está el fruto viejo este año venía muy salteado y vamos a ver cómo están las llamas de flor veis pues desde que arrancaron a salir se ve que están todas veis esto no hubiera pasado si se le hubiera dejado el fruto entonces si se le hubiera dejado el fruto este árbol este año hubiera echado la cosechilla que tenía y el año que viene no hubiera echado nada entonces para emparejar la finca lo que se hizo fue tirar todo el fruto al suelo veis ahí se ven algunos pistachos si nos tomamos a los árboles pues tanto con su fruto también se le echó del 21 esta tierra también le va bien para ver si crecían más los plantones nuevos pues han tenido un crecimiento estupendo ya algunos están echando fruto porque lo que es la raíz es muy vieja entonces cuando injerta un árbol tan viejo pues a los dos años al primer año de injerto puede llegar a echar una flor o dos y de momento se echan a producción si buscamos por ahí algún árbol que vamos a ver este veis este árbol tiene la primera cruz en su segundo año y ya está echando flor pero esto no es porque venga de un plantón esto es porque viene de una toscona muy vieja que siempre nos rozaban los ciervos entonces cuando la raíz es muy vieja se puede decir que lo que es la vegetación del árbol ya sabe la raíz los años que tiene y cuándo puede echar producción entonces aquí se pueden ver árboles con las cruces recién hechas y con frutos pero os digo que estos son casos especiales son casos de que vienen de injertos viejos y es lo que os digo este quizás no es tan viejo y no se le aprecia frutos lo suyo es que los primeros años si el árbol está muy vigoroso porque viene de una raíz muy vieja pues dejarle el fruto porque tiene un vigor excesivo y así lo que hacemos es pues que vaya tirando vigor entonces le ayuda a que tenga frutos veis apenas tiene las cruces hechas y se observan algunas yemas de flor son casos interesantes ya que mucha gente dice que cuando un injerto no agarra lo suyo es cortar el árbol y poner otro nos estamos acercando a un caso extremo que se le hizo el injerto hace 3 años el tronco es de los más viejos de la finca no se tenía esperanza de injertarlo y aquí que se hizo se cortó a la altura y en los primeros tallos que he hecho en la cabeza se injertó tuvo ahí un tirasavia de la otra planta del patrón y veis que tronco tiene está exagerado pues claro hasta que ahora pille el pistachero al tronco que tiene se echa ya un vigor tan exceso que no llega a echar frutos porque no se siente parejo y lo que hace es echar mucho tallo fijaros que ramerones tan grandes y viendo que están secanos entonces el año que viene si queremos que este árbol se lleve a producción hay que hacer una poda no tan radical hay que dejarle mucha rama para que así el árbol se equilibre con la raíz y empiece a echar producción si no lo vamos a tener tirando hasta que se empareje entonces el año que viene se entresacará un poco el centro y se apuntarán todas las ramas se dejará mucha rama a ver si así en el árbol alcanza lo que tiene abajo tiene más afolea arriba más engrosa de la rama y a ver si se empareja y empieza a echar producción porque ya estáis viendo que tiene 3 años y parece que tuviera 20 pero claro es que la raíz tiene 20 entonces de momento tira está un injerto del año pasado fijaros que todavía no lo he limpiado ya lo limpiaré en invierno le pincé le pellizqué la rama y empezó a echar cruzas entonces ya directamente cortaremos por aquí le dejaremos unas ramas 3 o 4 ramas y ya se limpiará todo esto y al siguiente año seguramente al ser su segundo año que ya eche pistachos aquí ya tenemos unos más enratonados se ve que la tierra es muy floja la crua es demasiado alta siempre hay que tener en cuenta en una plantación que si te dicen que si te dicen que la crua es 1,70 y la tierra es fuerte va mal la cosa con ti menos tronco si el pistacho tiene pensado de crecer 3 metros por la profundidad que puede alcanzar la raíz es mejor bajar la cruz entonces esto ya está hecho y no tiene otra huerta pero si nos fijamos para que veamos la idea aquel en la misma tierra mala tiene la cruz más baja y está más poblado y está más poblado entonces esto lo suyo es que con el tiempo cuando se van podando si salen ramilletas más bajos ir conservándolos y intentar de ir bajando el árbol para que así la masa folia crezca y baje la relación de madera ya vais a esto se le quitó muchísimo intentando siempre de bajarlo vais dando cortes y si nos fijamos pues está cargado de flor el año que viene se va a intentar en esta finca de echarle una miaja de abono de apoyo mientras haya humedad de la primavera y luego se va a ir a curar cuando el pistacho haya cuajado se va a echar un cobre suave para proteger al fruto y proteger el vigo del árbol que no nos entre enfermedades en la hoja y el árbol esté lo más sano posible a ver si así no se nos pica mucho el pistacho y está un ejemplo también de rebajar al árbol el árbol estaba a esta altura a la cruz se le mordió mucho ya se ha ido bajando este año quizás le meta el corte por aquí o por aquí y lo formo a dos ramas y le bajo la cruz bajándole la cruz a estos árboles responden mejor entonces son cosillas que con el tiempo se van corrigiendo intentando llevar a la finca a su máximo productivo si nos venimos por aquí la altura máxima del árbol está marcado y entonces pues ya de ahí no desarrolla para arriba intenta desarrollar lo ancho entonces aquí lo que se hace es intentar expandir el árbol y a ver si con el tiempo tenemos la gracia de tener alguna cría abajo y con el tiempo bajarle la cruz veis nos ha echado pistachos y si ha echado se lo han quitado por las puntas que ha tenido verdes están llenas de flos está muy bien repartido el año que viene se le hará espunta las cuatro ramillas que tengan y el año que viene se va a hacer poca poda se va a hacer poca poda porque vienen los árboles muy cargados y se apuntarán por los chuponcillos nuevos que se ven para rebajarlos para repartir la fuerza al fruto y para que tampoco crezca tanto y ya vamos a ir relajando la poda hasta el momento en el que el árbol ya no tenga chupones y vaya tirando el tallo justo de echar la cosecha y arreando y ya se deja de podar no obstante se dará todos los años una huerta para ir quitando ramillas que sombren mucho y arreglando los árboles pero ya las podas no serán tan tan fuertes veis un macho aquí los machos se dejaban que se fueran al cielo no se podaban ya este año empezaba a podarlos porque hay muchas ramas que se toca veis muchos roces todo el año que viene se quitará se le cortará por aquí para que el árbol vaya echando más brotaciones y se vaya repartiendo aquí se va a ir a intentar repartir el árbol veis rama entrenudada esto hay que limpiarlo intentaremos de limpiar pues intentando dejar el máximo de flores posibles porque este año la floración de los machos no fue muy buena y tras meterle una miaja de poda pues también han cuajado muy bien entonces para el año que viene entre la floración de los machos que hay y la buena floración que van a tener las hembras si se hacen bien las cosas puede haber una cosecha muy apañada yo creo que puede ser de las mayores cosechas que se ha cogido en esta finca puesto que ya se han empezado a hacer las cosas de otra manera y se ven resultados se ven resultados porque se estamos viendo una floración pareja antes todos los años era en un hilo cojo 5 en otro 10 y siempre quedaban árboles que habían echado otro año y 6 años no echaban entonces con lo que se ha hecho de tirar fruto ha sido perseguir la idea de que se emparejen todos al mismo año luego también pues para quitar la abecería apoyado del abono tanto de suelo como foliares vamos a intentar que el árbol esté más fuerte y cuando eche el fruto a ver si intentamos de reducir la abecería pero bueno siendo una tierra tan mala está abocado a la abecería y intentaremos pues a ver si se puede solucionar pues ya estáis viendo cómo va la finca podrían ser más bonicos pero la tierra es muy mala la cría que se ha hecho aquí del árbol no ha sido la correcta y pues aquí pues lo que se intenta es de llevar con lo que hay a un máximo productivo pero si arrancamos de una mala repartición del árbol una mala poda y una mala gestión que ha tenido durante mucho tiempo pues esto va a ser el poco a poco hasta llevarlo pues a una cosa aunque sea intermedia hay árboles en algunas zonas muy exagerados como en el hueco aquel la zona aquella del frente estuvo muchos años que apenas había entre árboles todos los demás eran atlánticas y ya pues está casi todo injertado queda alguna plantilla por ahí suelta porque tras vallar ya no han tocado los animales pero luego a la hora de injertar si el árbol está muy seco pues eso se ha solucionado yéndose a un injerto de mayo con yema frigo conservada y así nos llevamos por el injerto de mayo y luego en julio la que esté vigorosa que se pueda volver a injertar se injerta veis aquí se ha intentado de rebajar la cruz un árbol que estaba en ratonado se le cortó las ramas dejándole estas concillas el árbol se ha revigorizado pero se ha quedado muy alto bueno tendremos que conformar ahí se le repartirán las ramas se intentará de abrir y si el día de mañana conseguimos abajo pero como hay poco tronco vamos a repartirlo con tres ramas hacerle cortes cortos e intentar abrirlo el máximo posible y así para mucha gente pues esto sería una pesadilla pero hay que tener paciencia y hacer las cosas poquillo poco veis esta otra variedad que se coló aquí al injertar esto me parece que as da veis como cambia el tallo al final las de las puntas terminan muy racio y es otro tipo de planta veis todavía sale por ahí algún ratón de los que había se ha intentado injertar no sé si este se injertó en mayo y no agarró y está lleno pues de intentos de injertos a ver si este año aquí lo nuevo se pudiera agarrar algo y así va la finca veis esto es tan nuevo se injertó hace poco hace poco tiempo y todavía queda por ahí alguna suelta sin injertar y y ya se llegará si lo principal de una finca siempre pues es el tener un buen replanteo a la hora de poner la planta porque aquí se planta lo loco luego se dieron cuenta que había encharcamiento luego se puso solución pero la solución no estaba muy optimizada y luego yo cuando quité la piedra con con el cadena pues con la trajilla me bajé siguiendo la pendiente entre los árboles y dándole un buen drenaje tapando muchas pozas que habían de lo harado y ya pues se dejó de labras para que el agua escurriera bien y bueno pues ya iré moviendo esta primavera como se le da a la finca la cosecha y luego pues en invierno cuando después la aceituna venga a podar pues ya haré algunos vídeos para que veáis más o menos como le voy poniendo solución a la finca ¿veis? el tronco es viejo aunque parezca joven y ya pues no está echando ya más de fruto aquí pues el crecimiento es muy lento son arcillas muy apretadas fijaros que muchas veces ni nace la hierba y es lo que hay pero bueno el pistachero es un árbol muy agradecido aquí si se hubiera puesto olivar tendrían 30 años y tendrían el tronco como la muñeca y no llegarían a estar buena producción por eso que muchas veces si se tiene una tierra muy mala y no se sabe qué poner pues aquí se dio con el pistacho y es algo que por lo menos se le puede sacar algo a la tierra porque con olivar inaconsejable vamos bueno pues espero que el vídeo os haya gustado como siempre un saludo a todos ya iré haciendo más vídeos en la poda cuando venga a hacer el tratamiento que ya veis el primer año de tratamiento que se dio como se notan ya las calles más limpias y este año quizás nos ensanchemos un poquillo más y dejemos el metro justo para que este año nos toca recoger la cosecha y por las calles se van a desbrozar entonces me ensancharé un poquillo más con la cura dejaré lo justo en el centro y luego pues ya se vendrá desbrozada a mano pues hasta que no tengamos tres torcetes las cosas hay que hacerlas como uno pueda bueno pues como siempre un saludo a todos y hasta el próximo vídeo